Amantes de la cocina, bienvenidos a otra entrega de Cocina al Descubierto. En este episodio, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los curados, una técnica ancestral que ha transformado la forma en que disfrutamos de la carne. Comencemos por comprender la esencia de los curados. En sus inicios, curá significaba salvar o preservar, y esta técnica se remonta a civilizaciones antiguas como la egipcia, hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Hoy en día, el término curado se asocia principalmente a la preservación de la carne mediante la sal y el nitrito, pero, ¿cómo funciona? La carne es propensa a la descomposición bacteriana, lo que conduce a olores desagradables, producción de mucosidad y descomposición estructural. El curado tiene como objetivo evitar o retrasar este proceso natural de descomposición. Esto se logra al cambiar las propiedades de la carne para evitar el crecimiento de bacterias que causarían su rápida descomposición. Los principales agentes de cambio en la composición de la carne son la sal, cloruro de sodio, el nitrato de sodio y el nitrito de sodio. Además, se añaden azúcar y especies en cantidades más pequeñas, pero significativas. A medida que las condiciones se vuelven menos propicias para las bacterias de descomposición, se vuelven más adecuadas para otras especies de bacterias que pueden tolerar la sal y el nitrito. Este proceso microbiológico durante el curado reemplaza la flora bacteriana original de la carne por una flora de carne curada como lactobacillus. Esto significa que, aunque la carne curada aún se echará a perder con el tiempo, lo hará a un ritmo más lento. No olvides suscribirte y darle like para más videos. ¡Gracias!